¿Tienes miedo de represalias? ¿Has sufrido violencia? ¿Has sufrido presión del gobierno marroquí? ¿Has tenido miedo? Sí, bueno, pues claro, yo tengo nacionalidad española y tengo nacionalidad saharaui. Una de las cosas de las que tengo miedo es que el régimen, en primer lugar, como soy activista académico y de militancia de aquí de la causa saharaui, que salió en la prensa marroquí hace unos cuantos años, Mi nombre, con otros escritores españoles que somos personas peligrosas para la monarquía marroquí. Y luego somos personas no gratas. Entre estos personajes está Ana Rosete, la escritora, la poetisa, está Ricardo Gómez, está Gonzalo Moure, y otros escritores, entre ellos Javier Reverte también, que ya no está con nosotros. Claro, tengo miedo de régimen, no puedo viajar, por ejemplo, a la parte ocupada con mi pasaporte español, porque cuando aterrizo ahí, me cogen, me pueden hacer cualquier tontería, meterme droga en mi maleta, culparme de cualquier cosa, lo más sencillo que pueden hacer. Entonces, esta situación a mí, claro, me da cierto miedo fuera, incluso una cosa que no os iba a contar, pero ya que la he pasado a Amnistía Internacional y a Reporteros Sin Fronteras, mi teléfono que tengo aquí, y ahora seguro que me están escuchando en este programa, tiene el programa Pegasus, el programa israelí marroquí de espionaje. Me escuchan en cualquier momento. El tema la he llevado a Reporteros Sin Fronteras, ha pasado el tema a sus oficinas en París y a Amnistía Internacional también. ¿Y cómo te pueden escuchar? ¿No te puedes hacer con otro terminal, otro número? Porque de momento he cambiado el número de teléfono para conservar lo que es el terminal en sí, porque la prueba está en el terminal, aunque tú cambias de número, pero el programa sigue en el terminal, y el terminal lo tengo protegido de esta manera hasta que se resuelve el problema y se confirma todo esto. Esta es una de las cosas de las que tengo miedo, por ejemplo, todo lo que hablo en mi casa, todo lo que hablo en la universidad, en mis conferencias, en mi activismo académico, ellos lo escuchan diariamente y son tan burros, por decirlo de esta manera, que a veces cuando me llaman, cuando me están siguiendo en el programa, me llama alguien de los campos de refugiados saharauis y me sale el prefijo de Marruecos. ¡Ay, Dios mío! Cuando no es. A veces me llaman desde, también me siguen desde un consulado, la otra vez me llaman desde un hotel en Polonia. ¡Madre mía! Un hotel en Polonia. Entonces, bueno, son cosas que están pasando, pero nosotros, bueno, lo que decimos, no lo estamos ocultando, Marruecos lo sabe perfectamente, nuestra dinámica de activismo es así y no nos va a afectar, digamos, en algo que peligra nuestra vida. Sí que, bueno, pues nuestros derechos como personas no están protegidos en este sentido, como preven las convenciones internacionales. Gracias por ver el video.